El libro podía haberse llamado, además de, en vez del precio de la transición, la leyenda y precio de la transición, porque la transición tuvo una leyenda, una leyenda en la que todo el mundo era bueno, todo el mundo era patriota, todo el mundo hizo lo mejor por España, desde Fraga, Eribarne, Carrillo, no digamos Suárez, y el que estaba por encima de todo era el rey, quiere decir que el rey, y como escribió un hispanista en un libro muy divertido sobre la transición, que él no conocía demasiado bien los intíngulis de lo que se había tramado, y decía que el rey había sido el motor del cambio, y hombre, si fue un motor, era un motor fuera gorda, que no fue precisamente el motor del cambio, ni muchísimo menos, aceptaba las cosas, los hechos consumados que le presentaba Adolfo Suárez, pero nada más, entonces eso forma parte de la leyenda. La madrastra, la verdad es que la madrastra eran todos ellos, quiero decir que todos ellos que eran una, yo no diría esto de granujas y esas cosas, pero evidentemente eran poco presentables como políticos, es decir, cada uno de ellos para llegar a donde llegó, tuvo que traicionar su propio pasado, esto en general ocurre pocas veces, es decir, en general se traiciona mucho más tarde, no se empieza traicionando, es decir, el Suárez, toda su trayectoria es una cosa, en la transición es otra, Carrillo, Irén de Lienzo, y no digamos Manuel Fraga, es decir, también, incluso el propio Felipe González, que no era precisamente un socialdemócrata, sino un socialista bastante radical, pues todos ellos ejercieron un poco el papel, este doble papel, que ejercen las madrastras en los cuentos de los niños. Porque la sociedad española no salía, era muy joven, quiero decir, en el aspecto del ejercicio de la democracia, y porque los diputados y parlamentarios tenían, vamos, yo no diría solo que no tenían ningún interés en tratar esto, sino que se propusieron no tratarlo de ninguna manera, porque el negocio era redondo, eso está clarísimo. La sociedad española, hombre, nosotros somos inventores de la picaresca, no lo olvides, y por lo tanto, todos roban estas expresiones, todos roban, es verdad que hay excepciones, pero bueno, pero el todo siempre quedaba ahí, y luego que los empresarios, digámoslo así, fueron actores muy protagonistas de la corrupción, porque claro, no era el PP el que corrompía al PSOE, ni el PSOE el que corrompía al PP, eran unos constructores o empresarios o grandes empresas que evidentemente pagaban la mordida. La crisis lo hizo estallar todo, la crisis de la que no hemos salido hizo estallar todo, es decir, sin la crisis no se puede entender la situación en Cataluña, sin la crisis no se puede entender el apaciguamiento de la situación en Euskadi, no se puede entender el nacimiento de nuevos grupos políticos como Podemos, es decir, la crisis es una paridora de historias. Tienen una importancia enorme y a mí me recuerdan en algunos aspectos, lo acabo de escribir ahora, a mí me recuerdan mucho las elecciones del 15 de junio del 77, las primeras elecciones en 41 años, me recuerdan mucho en un aspecto, y es en que cada uno, cada grupo político, se hacen unas ilusiones bárbaras, que eso no había ocurrido casi nunca, es decir, todo el mundo va a ganar, desde aquí, como el 15 de junio del 77, todos van a ser ganadores, y como evidentemente eso no se puede producir, pues son realmente interesantes, yo creo que son unas de las elecciones más interesantes desde el punto de vista político-sociológico de este país en muchos años.